Hola amigos, aquí de nuevo Lantiero, espero que estén bastante bien. Hoy con este nuevo video en el cual quiero mencionarles y que tal vez ustedes si han tenido una experiencia similar pues me la comenten aquí abajo en la caja de comentarios. Pues bueno, yo participo en un torneo de fútbol 7 que se celebra aquí en mi fraccionamiento. Y como en todos los torneos hay equipos que realmente aspiran a ser campeones dentro del mismo. Sin embargo, hay equipos que realmente hacen todo por quedar campeón. En este caso me ha tocado ver a un equipo que realmente aspira a ser campeón poner dentro de sus filas a dos jugadores profesionales. Por un lado el ratón Isihara que juega en el Necaza en la liga de ascenso. Y por el otro Omar Kroza que juega con el Cruz Azul. Así que en el siguiente video verán a estos dos participando en el torneo mientras yo estoy ahí a un lado de la banca filmando. Así que díganme si ustedes han participado en torneos donde otros equipos estén adquiriendo o poniendo en su plantel a jugadores profesionales aunque sea por un momento. ¿Quién? Son los que juegan aquí, güey. Sí, casi no está agarrando el balón, güey. ¿Quién? Casi no está agarrando el balón. Ahora a todo el mundo le va el Necaza porque está jugando el bato aquí. Yo ni en mi vida, ni en mi segunda vida, güey. ¡Mírala! Si viene Güemes, es que viene América. Pero si no, esa es la verga de América. Te tomas una foto malo, ¿qué harás decir ratoncito? ¡Aquí! ¡Jajaja! ¿Cómo quedó el partido en el avance? Te voy, te voy, te voy. Con punta, no. Yo lo he aceptado. ¡Está agarrando! Juega mejor de 8. No se le ve nada. El 10 es contención, güey. Fue de esquina. El 8, el 10, el 9. Ya está. Son los 4 y está el 10, arriba de ellos. Como si fuera un último hombre, pero adelante. No que quita los 3. ¿Cómo quita los 3? El 8, el 10. ¿Vamos con los 6? No, no hay que salir. Se lo están promocionando. ¿Eh? se lo están promocionando ¡Ay! Hacer que llegue este cabrón en falta ¡Puera! ¡Puera! ¡Puera atrás! Wap ¿Qué? Pysquenca de 11 ¿yloniendo el México? ¡Y pase! ¡Puera atrás! ¡Otrahnese ahí! Está dejando de momento ¡Tingiremos esto! ¡No se encierran! ¡No se encierran! Con las uñas Se pone caliente Este partido Se equivoco Se paso de lanza No la alcanzaron a mangar bien Pero si la remanco Si se la llevó de probata Aquí una evidencia Para el maloba Para el maloba Tómale una Maloba Maloba Le pega más duro el Roberto El Chuy Nos vemos en el próximo video de la Antierre El Chuy